Con los libros vivirás mil aventuras Entonces yo se los recomiendo porque dice que aparte de que están enfermos nos dice que provocó su enfermedad A mi me gustó mucho esta página que es la del monstruo debajo de la cama tiene la enfermedad del sueño Porque dice que su enfermedad fue provocada por una mosca llamada Tse de África Esta mosca dice aquí que fue así porque sus papás lo obligaron a dormirse a las 8 de la noche en verano cuando toda la noche oscurecía Entonces la mosca es así porque sus papás lo obligaron Entonces esta mosca hizo que el monstruo debajo de la cama sea así A mi me gustó mucho porque aparte dice síntomas, sus síntomas, el tratamiento y la advertencia Aquí en el tratamiento dice que pongamos una pizca de pimienta en la lengua del enfermo para provocar un estornudo También porque también podemos utilizar la técnica del beso Que dice que despertaron hacia la bella dormiente del bosque Y aquí dice una advertencia muy clara que dice si en clase un compañero cabecea mucho No es porque tengas enfermedad sino porque la clase está muy aburrida A mi también me gustó mucho esta página que era del fantasma sonámbulo Porque dice que algunas veces nos podemos imaginar en el sueño como si fuera agua tibia y perfumada Que dulzamente nos estrecha entre sus líquidos brazos Me gustó mucho porque también viene una advertencia que dice Si un compañero de tu escuela hace como si estuviera volando por un cielo estrellado No es que sean sonámbulos, es solo que tienen mucha imaginación ¿Eso es lo que dice este libro? Bueno, y yo se los quiero recomendar porque es un libro que me gustó mucho Porque este libro nos enseña las enfermedades que tienen los monstruos como cualquiera de nosotros Que pueden tener enfermedades de diarrea, que se sienten solitarias, más de amores, que les sangra mucho la nariz, etc. A muchos de nosotros no nos han pasado esas cosas, ¿no? Bueno, entonces estos monstruos también se sienten mal como nosotros Porque los monstruos se sienten tan enfermos como si nunca hubieran tenido una enfermedad así Es por eso que yo se los recomiendo este libro Cada uno nos va a tocar llevárnoslos a casa Llevárnoslos a casa Y vamos a tener que leerlo y vamos a tener que dar una explicación breve Es por eso que yo estoy haciendo este trabajo Y bueno, yo se los quiero recomendar que sigan leyendo en casa Muchas gracias Con los libros vivirás mil aventuras